Muy buenas Tecnocios, os traemos un nuevo vídeo de canal en el que os vamos a mostrar cómo cambiar la pantalla, como podéis ver está bastante reventada, a un Samsung Galaxy C3. Hemos de decir que el proceso es bastante complicado, no os recomendamos que lo hagáis, a no ser que tengáis algún conocimiento bastante avanzado sobre el tema y deciros que no lo queremos hacernos cargo y responsables de lo que podéis hacer con vuestros móviles. Así que los dejamos con nuestro amigo Abraham que es el experto en este tema y vamos a aprender cómo cambiarla. Bueno compañeros y amigos de Tecnocio, os enseña un poco la herramienta que nos hace falta para esto, un decapador de aire caliente o en el caso que no tengáis un secador, de acuerdo, un secador de casa de secarse el pelo, unas pinzas, tenemos aquí importante y principal la pantalla, un cúter para empezar la extracción, unas púas, como se debe llamar la guitarra que viene ya con el kit para extraer lo que sería la pantalla del teléfono, tenemos que ir extrayéndola poco a poco, separándola, unas tijeras, nos haría falta también cinta que explicaremos luego para qué sirve y bueno, lo que sería el pegamento para pegar lo que enseña la pantalla, así que vamos a empezar con ello. Bueno, como vemos el teléfono está encendido, está un poco reventadillo, vamos a apagarlo primero, dejamos el teléfono apagado y esto ha sido muy importante, pues quitamos la batería del medio y cogemos la cinta, la cinta es para ponerle por encima para que no se nos salga a cachitos, que bueno, eso ya depende, lo conseguiremos o no lo conseguiremos, suelen salir a cachos, suelen salir enteras, intentaremos que salgan enteras. Bueno, ahí no pasa, cortamos aquí un poco para que no moleste, un otro poco, y hacemos remitio, esto es más que nada para que no se nos salgan los cristalitos, es una medida de protección para nosotros y que salga más cómodamente la pantalla. Bueno, y ahora muy importante, una vez que ya tenemos el móvil apagado y la cinta puesta, es saber la temperatura que no podemos superar, que son 180 grados, dado que, bueno, podríamos estropear la pantalla del terminal. En este caso nosotros tenemos un decapado ya especial, como marcaría la temperatura en la pantalla, en esta pantallita, y vamos entonces a dar un poco de calor. Vamos tantando un poco la temperatura, ya casi nos va cogiendo temperatura para poder despegarlo, y bueno, empezaremos a una esquina siempre. Bueno, vamos a introducir con mucho cuidado, muy importante, la punta del cúter, para empezar un poco lo que sería a despegar, cuidado que el teléfono esté un poco caliente, y en caso pues ya estaríamos despegándolo un poco, ya directamente pues ya meteríamos las cuñas de plástico para no estropear nada, teniendo siempre mucho cuidado. Nos ayudaremos con una ganzúa para quitar lo que sería el cúter, dado que el cúter es eso, para empezar, ya vamos entrando ya, ya vamos viendo como el pegamento de abajo se va despegando, y continuamos con otra, siempre con mucho cuidado. No os asustéis que veis la cola, parece que está rompiendo la pantalla, es la cola de la pantalla, no os preocupéis que es el pegamento con lo que lo sujeta. Seguimos dando calor, porque poco a poco hay que seguir dandole calor. Y aquí en la parte del altavoz, solemos tener un poco de cuidado para separarlo, sujetamos el altavoz y ya pasamos por encima la cuña. Y vamos, tirando para abajo, y ya poco a poco pues como veis bien se va despegando. No hay que cuidar con los dedos, no os quemáis, porque después salen ampollas. No hay que cuidar con los dedos, no os quemáis porque después salen ampollas. Después, para agarrar la cerveza, molesta. Bueno, estamos ya casi acabando, estamos viendo que poco a poco se va estallando, que es la parte más rota, y por eso pusimos el celo, para que fuera despegándose casi todo, de la mejor manera. Bueno, ya lo tenemos despegado, ahora hay que tener cuidado con unos botones que tenemos aquí, y ahora nos toca despegarlos. Bueno, aquí están los botones, nos despegamos con cuidado, y dejamos caer la pantalla. Y aquí ya tenemos el resto de pegamento, que nos queda aquí un poco, y ya está la pantalla rota. Quitamos el botón, que nos hace falta, lógicamente. Lo hacemos por aquí. Bueno, ahora veis que la pantalla está toda hecha un cristo. Esto lo quitamos del medio, que no nos hace falta. Y aquí pues no os preocupéis, porque todo esto es cola. Esto se va quitando con los dedos, con mucho cuidado. Sin apretar mucho, para no marcar la pantalla. Y la vamos quitando, poco a poco la vamos quitando. Aprochamos de que está un poco el móvil caliente para terminar de quitarla. Bueno, aquí tenéis que tener cuidado con esta parte, que es muy importante, que es el conector, el cable flex de la pantalla. Con lo cual, si dañamos esta parte, nos olvidamos del teléfono. Tenemos que cambiar la pantalla ya también, LCD. Y bueno, también muy importante, cuidado con los botones, no los rompáis, porque si no habría que cambiarlos también. Que van ahí con una membranina, pues, bastante fina. Y tener cuidado. Y bueno, vamos a ir quitando el pegamento. Bueno, una vez que tenemos el pegamento, el exceso de pegamento quitado, ahora con un poco de alcohol, alcohol normal, no nos engañamos. Cogemos una servilleta, un papel. Intentaremos que no sea muy áspero para no dañar la pantalla. Echamos un poco de líquido y vamos quitando ya lo que sería el exceso. Esto se evapora rápidamente. Quitamos el exceso de resto que pueda quedar por ahí abajo pegado. No os preocupéis por las pelusas, porque esto es el primer paso. Se ve que se ha quedado un poco engarrada la pantalla, pues no os preocupéis. Esto luego queda, que bueno, que se puede comer en ella. Y una vez que quitáis el exceso de cola que pueda quedar por ahí, os cogéis otro papel diferente. Puede ser también del mismo estilo. Y cogemos cristal. Aquí en el bosque verde, que limpia, que se jode. Para que pagar marcas. Y nada, cogemos un poco, lo mojamos el papel. Y procedemos a limpiar con mucho más cuidado lo que sería la pantalla. Y una vez que lo dejemos limpio, 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 ya empezamos a pegar lo que serían los bordes para continuar la reparación de la pantalla. Bueno, no os matéis tampoco a limpiarlo. Eso ya será luego, porque ahora lo primero que vamos a probar es el táctil. ¿De acuerdo? Sabemos que el táctil está en la pantalla, no está en el cristal. Así que lo encendemos para probarlo. La pantalla enciende, eso os voy a enseñar. Luego... Y bueno, en cuanto arranca vamos a probar un poco si funciona. Por todas las zonas, que no haya ninguna zona dañada. Dado que el cable es el que conduce también el táctil. Y bueno, sería una faena que ahora tocáramos no funcionar. Bueno, funcionar funciona, desbloquea. Va todo bien. Parece que va sin ningún tipo de problema. El botón va. Y los táctiles... También. Las luces también encienden. El menú también. Así que apagamos. Pagamos el teléfono. Vale. Apagamos el teléfono. Si quiere apagarse. Vale. Estamos un poco torpes hoy. Vamos a aceptar. Y lo apagamos. Y ya continuamos. Limpiando ya perfectamente la pantalla. Y nos vamos a dedicar a poner lo que sería el pegamento. ¿De acuerdo? Todo lo que sería alrededor. Esto es una lámina de pegamento. Vamos a coger tiras y vamos a colocarlas. Vamos a empezar a elaborar el trabajo y os vamos a enseñar. Bueno, como veis, tenemos ya todo etiquetado. Que parte esto... Cualquier cosa. Y bueno, vamos a poner el último cachito de cinta. ¿De acuerdo? Que en este caso, bueno, no os vamos a enseñar todos cómo se ponen. Porque vamos a ver. Sería una pérdida de tiempo. Y bueno, vamos a poner este último trozo aquí. Con mucho cuidado. Evitando pasarnos a la pantalla, lógicamente. Está todo medido, eh. No os preocupéis. Está todo medido. Y bueno, ya tocaríamos un poco ya todo así. Para apretar un poco. Y bueno, vamos quitando las pegatinas. Para que salgan solamente... Para que quede solamente lo que sería el pegamento. Así que vamos... Vamos con ello poco a poco. Tenemos unas pocas que quitar. Y así sucesivamente. Bueno, ya estamos acabando de quitar los papelitos. Vamos a quitar lo que serían los últimos. Lo hacemos así un poco ameno. Porque no queremos tampoco que... Tirar aquí un... Un rato muy largo. Bueno, la verdad es que... Quitemos los papeles. Antes no me olvidé deciros... En detalle. Bueno, pues antes de quitar papel. Pues intentar limpiar lo máximo posible. Ya para darle un toquecín de nada. Intentar dejarla ya impecable. Mancharla más como la estoy haciendo yo. Una que otra pelusilla que le queda. Pero bueno. Si tenéis una... Pues soplado. Una perita. Pero... Que hace es quitar pues... Las pelusillas que puedan quedar por ahí. Y ya está. Bueno, pues en este caso ya... El teléfono no nos funciona. Hemos probado el Tapti no funcionaba también. Cogemos la... La... La pantalla. Nos viene aquí con una lámina protectora. La vamos a quitar con cuidado. A mí me gusta usar una herramienta... Pues que es muy básica. Una mentosilla con una argolla. Para lo que sería... Sujetar la pantalla. Y tener mejor... Mejor... Mejor agarre con ella. Para... A la hora de introducirla. Bueno, lo primero quitamos... Esto con mucho cuidado. Y esto es una operación... Que tiene que ser bastante rápida. Porque... Como estoy yo ahora explicando... Pues ya van creando... Alguna que otra puntita. ¿De acuerdo? Hay que evitar... Eso porque mientras que hablamos el polvo... Pues se va depositando encima de nuestra pantalla. Y bueno... Es un encorro tener que limpiarlo otra vez. Así que en este caso. Quitamos rápidamente el plástico. Ponemos la pantalla encima. Y lo dejamos... Preparado. Así que... Vamos a ello. Nos fijamos que tenemos ya el botón colocado. El botón del... De home. Lo introducimos aquí. Y... Introducimos... Aquí. Ya estaría. En pantalla colocada. Vamos apretando por los lados. Es por donde tenemos el... El pegamento. Lo hemos colocado el pegamento. Y bueno... Ahora les vamos a contar... Una... Una anécdota. ¿De acuerdo? Es un caso que bueno... Suele pasar en los terminales. Ahora lo vamos a ver. Ante todo... Bueno... Antes de contarla... La anécdota. Vamos a quitar la ventosa. Que... Le vamos a dar un poquitito de calor. ¿De acuerdo? Nuevamente para que el reactivo... En este caso el pegamento... Pues vuelva... Vuelva... En estado medio líquido. Y que... Que bueno... Cargarre más. Así que esperen mucho más. Bueno... Vamos a quitar estos papelitos. Si no se nos van a volar todos. Y vamos a ponerlos aquí. Estar volados. Entramos la herramienta. Y vamos a dar un poquitito de calor. Más que nada. Para que se active lo que sería la cola. Para que funda más. En este caso se ha calentado un poco el teléfono. Ya el plástico se ha quedado así medio así. Pero evitaremos quitarlo ahora. Y... Apretamos... Por los bordes. Por donde hemos puesto la cola. Para que quede bien. Bien pegado el teléfono. Y bueno... Vemos que... Encaja perfectamente. El altavoz queda a su nivel. El botón también queda... Al nivel que tenía que estar. Y bueno... Quitamos el papelito. Y ahí queda la pantalla. Impoluta. Perfecta. Ahora vamos a poner la batería. Vamos a... A montarla. Y vamos a enseñaros que ya... Funcionó perfectamente. La pantalla. Está... Está... Colocada en su sitio. Y no hay ningún tipo de problema. Bueno. Vamos a encender. Bueno. Ahí están mis dedazos. Como no. A mí me gusta... Dejar huella. Tecnocios. Dejar huella. Nos gusta. Bueno. El teléfono entiende. Vamos a dejar que arranque. Y así mientras os cuento ya la anécdota también. Bueno. La anécdota es que dado que... El teléfono, la pantalla... Cuando viene de fábrica. Viene ya con su cola. Y viene con su... Preparada de fábrica. Vamos. Esto no es... Esto es artesanal total. Como quien dice. Eh... Entre la pantalla y la... Y la... Y el táctil. O el cristal. Porque no es táctil el cristal. Hay cola. Con lo cual... Tú por mucho que apretes no... No se nota lo que sería la... La pantalla. En este caso pues... Al apretar. Si apretaras... Fijáis que hace... Una huella. Es normal y lógico. Y es inevitable. ¿Por qué? Porque no... No está plastiqui. ¿Qué pasa? Pues nada. No pasa nada. Pues aviso. Se nota un poco. Aquí no esto... Esto táctil no es para golpear. No es una... No es un yunque. No hace falta que... Que toquemos. De acuerdo. Y pues... Directamente pues aparece esa... Esa marquilla. Y nada más. No. Ni se queda. De acuerdo. O sea directamente se... Se va. Al encender el teléfono. Estamos viendo que... Funciona perfectamente. El táctil. Fluido. Sin ningún tipo de problema. Y lo dicho. Ese es el único defecto. Que en este caso se veía incluso. Solo cuando está apagado. Porque aún estando de día pues... Con la luz de la pantalla encendida. Utilizando pues... Ni se nota. Si oís el... Es el... La pantalla tocando con el LCD. Y un detalle... Que en este caso estáis viendo de que... No funciona. ¿No? ¿Por qué no funciona? Porque al tocar la pantalla. Directamente al apretar la pantalla LCD. Pues... En este caso se... Como se paraliza. Se congela. No sabe lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Porque es una cosa extraña. Esto es apagar y encender. El botón. Ya está. Funciona. Todo correcto. Un fallo. Nada. Encontrada. Button home. Menú. Todo va fluido y rápido. Y... Vemos que no pasa nada. ¿Qué pasa? Que cuando tocamos... Eh... Ya no va. Pues es apagar y encender. Ese es el único defecto que tiene... El cambiar una pantalla. Quitar el cristal sol. No cambiarla. El LCD y todo. Que es un pastizado. Y no estamos... No estamos hoy en día para gastar y regalar dinero. Estamos pues para... Intentar ahorrar. Y intentar hacer las cosas... Lo más económicamente posible. Y que bueno. Que estamos viendo que está perfecto el teléfono. Y no. Y está en funcionamiento. Pues bueno. Tecnocios. Eh... Consejo. Parece fácil. No es tan fácil. Esto tiene que... Tener un poco de conocimiento. Y saber dónde hay que tocar. Y dónde no. Para evitar... Problemas técnicos. En el... En el terminal. Eh... Si sois unos aventurados. Como yo. Pues meteros abajo. Y... Pero después no perdáis responsabilidad a Tecnocios. Pues bueno. Tecnocios. Aquí se os queda este vídeo. Espero que os haya gustado. Y os haya podido ayudar en vuestras reparaciones. Eh... Más adelante seguiremos intentando conseguir terminales para desmontarlos y montarlos. Y... Y... Todo lo que sea necesario. Y explicándonos un poco los detalles. De acuerdo Tecnocios. Pues... Suscribiros. Darles al like. A tope. Estamos que nos salimos. Y... Y... Pronto nos veréis las caras. Tres. 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 Tres.